Ahora voy a pasar a un terreno que desde el punto de vista de la geopolítica europea es importante, que es el del gas natural. Voy a hacerle dos preguntas. Una, se refiere un poco al horizonte sobre la demanda del gas en Europa. Porque hay una cierta discusión entre los expertos, los que de alguna manera están mirando al objetivo de la reducción del 85% de las emisiones en 2050, y dicen que se va a acabar con el gas tanto en la producción de electricidad como en el transporte, y dejarlo simplemente como una potencia de backup transitorio y además para acomodar las renovables intermitentes. Y hay otros, en concreto la Agencia Internacional de la Energía, que consideran que el gas va a ser una energía importante de transición todavía al menos hasta mediados de siglo, porque creen que todavía puede tener una cierta importancia en la producción de electricidad, no solamente como backup, sino en algunos casos para sustituir el carbón, como combustible alternativo a los productos petrolíferos, por ejemplo, en el transporte de los camiones, y que por lo tanto, bueno, que ellos prevén, de hecho, que en Europa el consumo va a mantenerse prácticamente constante en su escenario medio hasta 2040, y que la importación va a aumentar extraordinariamente. ¿Usted cree que todo el mundo que dice que el petróleo a medio y largo plazo, incluso en el horizonte de 2040, si hay que cumplir sobre todo con el objetivo del límite de 1,5 grados centígrados, pues bajará el consumo mundial extraordinariamente? Con el gas, tanto en Europa como en el mundo, la cosa no está tan clara. ¿Usted cree que es más bien, digamos, de los de la sensibilidad de que el gas tiene que jugar un papel importante como combustible de transición al menos hasta medio siglo, o cree que es necesario adoptar ya medidas muy rígidas, como plantean algunos sectores, es decir, no, no, vamos a olvidarnos del gas para todo lo que no sea lo que es estrictamente necesario, que es su potencia de backup? Hay que partir, para responder su pregunta, de una premisa fundamental. El gas es el combustible fósil menos contaminante. De toda la monopía de combustibles que tenemos fósiles, el gas es el menos contaminante. En primer lugar. En segundo lugar, estamos en un proceso de descarbonización progresivo. Probablemente en 2050 muy intenso. Y no es lo mismo hablar a 2030 que a 2050. Y como la producción autóctona de gas va a descender, probablemente las importaciones se van a mantener constantes, dado que también el consumo va a descender. ¿Cuál es el consumo que va a haber de gas? Pues hay muchas estimaciones, pero la comisión entiende que en 2030 estaremos en una banda de entre 380.000 millones de metros cúbicos o 450.000. Pero son 2030. Lo que es claro que a partir de 2030 enteremos una senda muy, muy clara de reducción a medida que se implantan las renovables. En 2030 deberemos producir nuestra electricidad al menos con un 50% de renovables. Pero en 2050 estaremos al 100%. Eso a que nos lleva que en el sector de producción de energía habrá un papel menor para el gas. El gas se utilizará como backup e irá ocupando posiblemente el terreno al carbón a medida que el gas viene a ser muy competitivo porque hay más oferta mundial, hay nuevos actores internacionales como Australia y como Estados Unidos. El gas natural licuado empieza a ser muy competitivo. Pues veremos un escenario de más competitividad dentro del sector de gas, pero de menor consumo. Sobre todo porque la eficiencia energética va a ser muy importante en la Europa y las reducciones de consumo de energía notables en el futuro. Y esto, per se, unido al aumento de las renovables, pues lleva a una caída de gas. Veáis sectores donde será muy difícil que no podamos usar el gas. Transporte marítimo es uno de ellos. Y es muy claro que en este momento se empieza a producir una transformación de los sistemas de motorización de los buques hacia el gas y desarrollándose las infraestructuras postuarias para estos desarrollos. Y el transporte pesado por carretera es muy difícil que vayamos a vehículos pesados eléctricos por los problemas de batería o incluso híbridos. Por lo tanto, el gas tendrá que jugar un papel fundamental en el transporte. Y en ese contexto, la seguridad de abastecimiento de gas es fundamental para la Unión Europea y tiene que garantizarse gas seguro a precios competitivos. Y por eso procuramos hacer aquellos gaseoductos que aumentan en la diversidad de abastecimiento de rutas de proveedores y por eso hemos puesto en marcha una estrategia de gas natural licuado para completar el número de regasificadoras y de plantas que necesita la Unión Europea para poder tener una estructura disponible alternativa al suministro por gaseoducto. En este terreno que acabas de mencionar, ¿cuál es su opinión comisario sobre la estrategia de Europa para combinar lo que seguirá? Al fin y al cabo Rusia es nuestro suministrador natural en términos de coste de gas, pero para minimizar el riesgo, o tener una combinación óptica de precio y riesgo con el delgar ruso a través de distintos escenarios. La conexión evitando países de tránsito por el norte, la utilización de Turquía, la posibilidad que ya ha evocado de ir disminuyendo los suministros de gaseoducto y aumentando los de gas natural licuado. ¿Qué papel cree que puede tener en el futuro Estados Unidos? Teniendo en cuenta que Estados Unidos, con su nueva concepción geopolítica, empieza a poder ser un país de riesgo en cuanto al suministro de gas. ¿Cuál es su visión sobre cómo articular algo que le va a corresponder seguramente a usted, articular la enorme variedad de combinaciones, tanto de suministros por gaseoducto con las distintas combinaciones que existen por el norte y por el sur, gas natural licuado, los suministradores de gas natural licuado y el papel que pueda tener los Estados Unidos en esto? La política de la comisión en materia de seguridad, de suministro de gas, es muy clara. Nosotros no queremos que haya un país dependiendo de una sola ruta y de un solo suministrador. Creemos que cada país tiene que tener acceso a tres tipos de suministros distintos, como mínimo. Por pura seguridad. Además, esto aumenta la competencia del mercado mejor que mejor. Y pondré un ejemplo. Lituania tenía solamente abastecimiento de gas ruso, se puso en marcha una planta de gas natural licuado, los precios bajaron un 40%. Estaba pagando el precio más caro de la Unión Europea. Porque otra de las características de los abastecimientos rusos es que los precios son muy distintos, según los Estados miembros. Y Alemania no paga el mismo precio que los checos o que los húngaros, creo que los búlgaros. Entonces, la política de la comisión ha sido, en primer lugar, buscar más rutas de abastecimiento. Y hemos empezado, por eso apoyamos mucho el corredor meridional, el South Orbital, para traer el gas desde Azerbaiyán, a través de Turquía, vía Grecia, y llegar a Italia, porque nos parece que al principio empezaremos con 10.000 millones de metros cúbicos, pero se va a ampliar un 20.000 millones. Y el día que lo hacemos con Turquemistán, si es que se produce, pues tendremos una fuente clara de abastecimiento. Por eso, en este momento, se está analizando el otro gasoducto, el ISMED, para usar los campos de Zor y de Leviatán, los yacimientos en Egipto, Israel, la posibilidad de usar plantas del NG, como la de la Mieta, en Egipto. Es decir, es otra ruta potencial distinta y otro tipo de abastecimiento. Y por eso, sobre todo, hemos puesto en marcha la estrategia de gas natural licuado. Es evidente que Gazprom, Rusia, van a ser un gran suministrador de la Unión Europea, nuestros grandes suministradores de gas, seguirán siendo Noruega y seguirán siendo Rusia, pero es evidente que la estrategia rusa de construir Nord Stream 2, lo que le da es una mayor concentración de la oferta dentro del mercado, sobre todo del mercado alemán. Y nosotros lo que pretendemos es que haya más competencia y, sobre todo, que todos los países de Europa Central y Sur Oriental, que estaban muy desconectados, pudiéramos interconectarlas con todos los grandes gasoductos. El riesgo de que Rusia ponga en marcha Nord Stream 2 es el hecho de que deje de pasar gas por Ucrania. Lo cual tiene dos complejidades. Por una parte, la pérdida de derechos de tránsito que tiene Ucrania. Por otra parte, que la red ucraniana, para su normal mantenimiento, necesita que grandes flujos de gas pasen por Ucrania. Por tanto, Nord Stream 2 no es un proyecto comercial, es un proyecto de enorme trascendencia política y, por eso, la Comisión lo que ha hecho son dos cosas. Pedir un mandato al Consejo de Ministros para negociar con Rusia un acuerdo intermural de cómo regular el funcionamiento de ese gasoducto para que lo haga en condiciones de aplicación de la normativa comunitaria, de las reglas que garantizan la transparencia, la separación del armado unbandling y todo el elenco del acero comunitario. Y, en segundo lugar, hemos modificado la legislación comunitaria para garantizar que todos los gasoductos de la parte offshore también estén sujetas a las mismas reglas del secundario, que había un vacío legal en esta materia. Por lo tanto, la estrategia rusa de consolidación del mercado, en un mercado que va a disminuir y donde son muy competitivos, porque el precio del gas ruso es competitivo, la de la Unión Europea es interconectar todos los países, hacer que haya flujos reversibles para poder tener seguridad de abastecimiento en caso de interrupciones de suministro. Y son dos estrategias que no tienen nada que ver una con la otra. En una parte, se trata de ocupar el mercado con Nordstrip, tradiendo gas vía a Turquía con Tarkstrip y nosotros lo que hacemos es buscar más fuentes de abastecimiento para antiversificación, sabiendo que habrá que tener un diálogo con Rusia cuando se cumplan los acuerdos de MIRS para la garantía también de nuestro suministro, porque seguirá siendo, en ese intervalo hacia la descarbonización total, uno de los grandes suministradores de la Unión Europea.